Bueno, ¿qué aspectos que en nuestra experiencia nos cuentan a la hora de abordar el primer registro de la ciudad? Es importante, primero, saber dónde estamos y qué tipo de instalación tenemos. Es la base de saber, para poder evaluar expectativas, hay que saber dónde estamos. Podemos definir el plan de actuación basado en la climatización que tenemos actualmente hoy, pero la climatización la podemos entender independiente de los equipos. Tiene que ir ligada también a los equipos. Cada equipo va a necesitar un tipo de condiciones de trabajo. Tiene que ir ligada, no podemos decir, no, esto es un dato, aquí tienes el pooling, pon lo que quieras, no. ¿Qué vamos a poner? No hay cierta la ciudad. Entienden que son los dueños, los operadores del centro de datos. El problema es que el ciudadano no es tanto el cliente final del operador, sino el intermediario. Nosotros en este caso somos fabricantes. Entonces, el intermediario que está allá tiene que ser... Nosotros seleccionamos muy bien dos partes, precisamente por eso que sea alguien que sea capaz de llegar a... a detectar las necesidades reales del cliente. Entonces, el cliente se pone en tus manos. ¿Tienes confianza y puedes demostrar que eres bueno y que eres el mejor? El cliente te hace confianza. Sí, entiendo. Has hablado también en la ponencia de la necesidad de ser realistas con las condiciones particular de cada cliente. ¿Hasta qué punto soluciones y más punteras de free pooling son compatibles con los centros de datos heredados? Eso es muy importante. Las tecnologías free pooling requieren de productos que puedan trabajar en free pooling. Entonces, centros de datos heredados difícilmente, no es imposible, pero difícilmente pueden implementar tecnologías free pooling. Sin requerir de una intervención mínima, gastando mucho dinero, con tiempo podemos implementar cualquier situación free pooling en cualquier aspecto. Pero, a veces, si analizas los costes de la realidad, sale más a cuenta a empezar de cero un proyecto dedicado. Dicho de otra manera, es mejor coger un datacenter que ya lo tengas, quitar una zona de ese datacenter, implementar soluciones de refrigeración por pasillo, por ejemplo, como las que tenemos en Cypher, con los cabinetes nuevos, y metes los racks de refrigeración de pasillo de Cypher. Entonces, allí sí que puedes jugar con el free pooling dedicado. Y sabes que eso puede ser, por ejemplo, dentro de un plan de un upgrade, de una futura ampliación, te lo puedes plantear. ¿Qué es lo que vas a poner allí? Pues, necesito free pooling porque necesito trabajar con estos servidores nuevos, High Density. Entonces, ya entra dentro de un plan nuevo y sí, sí te lo puedes permitir. Has hablado también mucho de la monitorización, de la necesidad de estar midiendo. ¿Hasta qué punto ayudan ahí las soluciones de Cypher? ¿Han dado ya todo lo que pueden dar de sí? Yo creo que no es una cuestión de si han dado ya todo lo que pueden dar de sí. La cuestión para mí es, ¿son capaces los que trabajan con ellas de explotar el máximo metimiento? Para mí eso sería la pregunta. Porque yo creo que hay mucha gente que las implementa y utilizan una mínima parte de eso. Porque son situaciones que están muy complejas, pensadas para muchísimos escenarios. Pero que luego el escenario individual de cada empresa es el que es. Entonces, tú aprovechas lo que mejor te vale. Al final, la información, la captura. Recuerda lo que comenté antes, no podemos llegar al parálisis por el análisis. No podemos estar recibiendo 30.000 datos que no somos incapaces de procesar. Tenemos que implementar soluciones para que seamos capaces de asimilar. Entonces, probablemente, bajo esta premisa de soluciones que seamos capaces de asimilar, tú tendrás una solución de C&N que será fantástica, que será una maravilla, pero igual solo estás aprovechando el 30%. Pero es que con ese 30% lo tienes bastante para lo que necesitas. Creo que es más que las personas, los utilizadores, estén capacitados para explotar por máximo que ellos. Vamos. Al final, pues, hablar un poquillo de proyectos futuros. ¿Cómo estáis? Tenemos proyectos que se han formado una empresa ambiciosos, de nuevas impunidades de refrigeración en Dx, en gas, en transmisión directa. Tenemos una máquina que estamos cerca de ponerla en test para refrigerar. Se costa 70 kW para agua refrigerada. Perdona, pero este clima. Sí. Nos está complicando. A nivel de producto tenemos muchas expectativas. Nuevos productos. Este año ha sido, quizá el año récord para Cypher a nivel de ventas y de proyectos. Y nos ha dado mucho aire para el departamento técnico de poder trabajar tranquilo con nuevos productos. Entonces, de ver las cosas con una perspectiva un poco más alejada del día a día. Entonces, este nivel de producto, tenemos ventas de ventas de ventas de productos, y, con los especializados en Tudi. Implementar soluciones que nos piden mucho de seguridad. Seguridad integral. Un tipo de seguridad de acceso a los gabinetes, a los racks, a los pasillos, que quede integrado dentro del Building Management System, de la seguridad del edificio. Esto es una cosa que vamos a trabajar más mucho, porque cada vez nos piden más fingerprint que te reconozcan la ventina. Todo esto nos lo está pidiendo mucho. Y respecto a expansión territorial. A nivel de expansión territorial, estamos aquí en México como primera aproximación. Es uno de los objetivos. Nosotros estamos haciendo, quizá, aquí en México, perdón, en el evento. No, estamos en México en el evento, quiero decir que es la primera aproximación, es la primera misión comercial para ver qué es el mercado, qué es lo que podemos hacer, que captar un feedback directo del cliente. ¿Qué es lo que opinas del producto? Oye, mira, pues el producto, la verdad, es que nos quedan todas las expectativas. Todo el mundo ha dicho, vale, fantástico. Ya lo sé, pues, deciden en esta excesión del producto, un producto bueno y de calidad. O sea, la acentuación del producto, ok. Para nosotros Latinoamérica es un mercadazo que vamos a ganar desde allá. Pues hasta ahora estábamos muy organizados suficientemente. Nos va muy bien allá, pero quizá también un poco por diversificar. Veamos, en Oriente Medio empezamos unos diez años trabajando en ferias, y ahora que ya está, creo que ya ha funcionado solo con acerteléctrico. Nosotros vamos a ver que hay que tener su momento de clasificación. Luego, otros mercados que nos funcionan muy bien. No lo haría. No lo haría. No lo haría. Estos mercados no están funcionando muy bien. Nos ha costado. Pero allá el tema de free cooling es muy, muy viable. Entonces, allá no está funcionando muy bien. Ya estamos, somos españoles, estamos haciendo proyectos muy importantes en la colonia. ¿Pero trabajáis de forma centralizada? ¿O tenéis oficinas abiertas en este país? Tenemos, por ejemplo, Barcelona es la unidad de producción y las ventas internacionales. Entonces, luego tenemos una unidad de comercial en París, para el mercado francés, otra en Bélgica, para Benelux, Bélgica, Luxo y Holanda. Tenemos una unidad comercial en Santiago de Chile. Y luego estamos en proceso para establecer alguna unidad comercial, más para reforzar la zona en Argentina. Bueno, actualmente estamos enviando nuestro comercial a Messi un mes, ¿no? Y necesitamos más presencia para acabar el chingo. Muy bien, no sé si quieres sentir algo más. ¿Qué más? Bueno, añadir algo más. No, quizás agradecer al equipo de Saipi. Porque Saipi somos una familia, ¿no? Entonces, es un negocio familiar, pero sí que es parte de la familia. Y sin este esfuerzo de diario de todos los que estamos ahí en Saipi, quizás no sería posible que yo estuviera aquí con esta ambición de venga, vamos a México. A México vamos a saltar rojos para Colombia, para Venezuela, para Argentina, para Chile, para Perú, con esta ambición y estas ganas. Entonces, si no trabajáramos todos creyendo en este proyecto que es Saipi, creo que no estaríamos aquí. Hoy tenemos algo que nos diferencia. Tratamos a los clientes de forma única. O sea, somos una empresa que mimamos el producto, queremos ser líderes al producto, porque lo podemos ser. No vamos a ser los más grandes, porque aquí hay competidores que son más grandes. Pero sí que podemos ser el número uno producto, lo somos. Esto nos gusta. Disfrutamos. Y es una cosa que ir a trabajar y disfrutar, caray, es una alegría. Yo, en este caso, por nada, estoy muy contento de agradecer a todos mis compañeros, ¿no? Que somos un equipo. Yo soy ahora, en este caso, una cara invisible. Pero es que detrás de mí hay toda una empresa que está muy tranquila. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.